Pero si lo pudieras bajar a un cono, a un embudo y dijeras, tengo 20 mil razones por las que no me gusta Star Wars y empiezan a bajar en un embudo y sales, esta es la principal por la cual no me gusta Star Wars. Intenté ver todas las películas, me quedé dormido en cada una de ellas. El problema, hay un dicho muy bueno, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. El mejor capítulo de Thundercats es el intro. Todo lo demás, puta, tiene una velocidad que haz de cuenta que estás leyendo un libro para niños de los que solo tienen una palabra. El dinosaurio. Y lo figuras, figuras. Llegó al bosque. No vamos a estar de acuerdo en nada, mi querido Carlos y yo, pero lo quiero mucho y lo amo. Por si de repente ven en el lente que se ve rara la dinámica. Escúpanse, ¿por qué no quieren Star Wars? ¿Y por qué sí? Hay detractores. La peor palabra del mundo, no nada más para el coleccionismo, es la envidia. A mí me ven y, ah, sí, a billetazos, es fácil. Pues sí, lo difícil es hacer el billete. Es la recta. Evidentemente, si tienes 10 mil dólares en la bolsa, pues solo tienes que ponerlos y te van a dar un scratch. Entonces, cuando hablas desde la envidia, tus palabras suenan a puro vómito. ¿Qué onda con los Holy Grails? ¿Qué traen con esa palabra que se popularizó mucho, ahora está siendo satanizada? Lo que estamos peleando, lo que se ha peleado mucho es la consecuencia del uso frecuente. ¿Qué quiere decir? No hay consecuencia. Claro que sí, claro que sí. Se le aumenta el precio. A nada. Claro que sí. A nada. Bueno, sí, pero... Pero es lo que estamos hablando, Ale. Estoy de acuerdo contigo. Debimos de haber empezado con ese tema. Pero es que Lola está... Pues, ¿cómo andamos, raza? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Kingscape 80 o Kingscape 80. Muchas gracias. Estamos bien contentos. Vamos, en español, vamos dos de dos ahora. Estamos recibiendo a un invitado acá súper picudo. Y ya con eso di más de la mitad de quién es. Pero bien emocionados. Súper contentos con tenerlo por acá. Un coleccionista de muy alto nivel. Picudísimo, como él dice. En verdad, bien contentos. Muy, muy, muy emocionados de estar aquí. Y vamos a darle la bienvenida al buen Ariel de On Punch. Venga, hermano. Mi querido panel de Kingscape, muchas gracias por la invitación. Picudos y todos los que estén viendo. De verdad, de verdad, es un placer para mí estar aquí con uno de los grandes. Con unos de los grandes. El coleccionista más estricto que he conocido en mi vida. Ya me dieron nombre. Es correcto. Bien recibido. Y uno de los mejores amigos que el coleccionismo me ha dado. La verdad es que eso me ha dado placer. Estuvimos platicando ya un buen rato. Y la verdad es que es un agasajo sentarte a cotorrear con gente que habla tú mismo. Y no me refiero al español, me refiero al plástico. Al plástico. Al plástico viejo, además. Sí, sí, sí. No, no, no. En verdad que bien contentos que te hayas echado la vuelta. Yo le tiré por ahí un mensajillo. Eh, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo andas? Mira, yo sé que andas bien ocupado. Yo sé que andas con asuntos personales, extracurriculares y demás. Cuando tengas vuelta, le dije. Cuando tengas vuelta por Houston, que llegues a pasar. Pues mira, échate una vuelta al podcast. Y dijo, no necesito vuelta para ir. Yo tú dime cuándo y vamos. ¡Azumad! Con madres. Con madres. Ya, eso la verdad es que nos llena bastante. Te agradecemos bastante, Ariel. No, hombre, no, hombre. Sí, sí. Nada que agradecer. Es un placer para mí estar con ustedes. La verdad es que siempre es un cotorreo y un agasajo. Entonces ahí estamos. Listo, listo. Oye. Esperemos que se repita. No, hombre, pero claro. Si ya repetimos al pelón y capítulo segunda parte de Ariel y tercera parte de Ariel y vámonos. No, espero que sea. Porque no nos va a alcanzar. No, no nos va a alcanzar con una hora, hermano. No, no nos va a alcanzar. Pero vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Primero que nada, por pura cortesía, porque yo sé que todos aquí te conocen. Por pura cortesía, Ariel. Vamos a ver. Si tú pudieras hacer una presentación, una introducción, ¿qué tipo de coleccionista eres? ¿A qué te dedicas en referencia al coleccionismo? ¿Cómo te consideras tú como coleccionista? ¿Cómo te presentarías? Yo me presentaría como un coleccionista de figuras de acción. Un coleccionista carde o mint on card o en box. O sea, completamente sellado en el empaque. Y definitivamente me considero completista. O sea, si no termino algo, no puedo descansar o no puedo dormir hasta que no esté esa última figura junto con las demás. Cerrando un ciclo, ¿no? A mí lo que me gusta es cerrar un ciclo. Ya lo había comentado que también es un poquito bittersweet, un poquito un sabor amargo cuando acabas una línea. Pero ya que te sientas y la ves, dices, ¡ah, qué chingón se ve todos los motorratones juntos! O todas las tortugas juntas, que es monumental, es una línea gigantesca. O todo moto junto. Confirmo. Son cosas que ves y dices, ¡qué bonito se ve uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro! Y luego cuando tienes una habitación así de bonita como la tuya. Muchas gracias. Cuando ves un muro rojo con azul, que es Masters of the Universe, un muro, no sé, a lo mejor dorado, lleno de caballos del Zodiaco, un muro naranja de motorratones, y obviamente un muro verde con colores neón, que es Tortugas Ninja. Digo, güey, es cuando ves seccionada tu infancia. Tienes un orgasmo visual. Ay, ay, ay. ¿Ves seccionada tu infancia? Sí, sí, sí. Así lo dices. Sí, sí, sí. Hasta me ves que lo puedo usar. Sí, sí, sí. Y cuando conoces a alguien que está igual de loco que tú, dices, güey, esto, esto es una chingonería, porque cuando yo entré aquí, a pesar de que nunca había venido, me siento como en casa y digo, puta, es que esto es el mismo idioma, nos gusta lo mismo, a excepción de dos, tres cosas que tienes ahí, este, pero es lo más bonito. Cuando entras con un cuate igual de loco que tú, y cuando puedes hablar exactamente lo mismo, dices, no, es que este no, no, acuérdate que salió tal año, o acuérdate que salió tal color, y te corriges en puras tonterías y dices, güey, estamos hablando puras babosadas, pero qué bonito. Te imaginas a veces, a veces que gente que no se dedica al coleccionismo escuche una plática que tengamos entre nosotros, y mira cómo ves los Battle Beasts y esto, y fíjate que el color, y dice, ¿qué están diciendo esto? Seguramente nos ven y dicen, oye, y estos que nunca tuvieron novia, o qué pena, y todavía pagan por eso, y todavía pagan por eso, entonces te consideras coleccionista de figuras de acción, carded, y completista, correcto, fíjate que, cómo nos parecemos, pero yo en dos de esas definiciones, como que patino un poquito, en lo personal, me gusta mucho lo suelto, sí tengo figuras en su tarjeta, pero siempre como que lo más difícil de conseguir, por aquella cuestión, aquel espíritu del coleccionista de preservar esa figura, que yo sé que no soy el único que la tiene, pero la quiero preservar esa tarjeta, pero siempre, si lo tengo en tarjeta es porque lo tengo suelto, principalmente soy coleccionista suelto, yo le agregaría vintage, figuras de acción vintage, y en completista, sí me gustaría completarlos, pero intencionalmente las dejo incompletas, a lo contrario que tú haces, que tú dices, le entro una hasta terminar, ajá, yo ya cuando voy a terminar, me detengo, para ver si después esas me las encuentro, le van a convencer, como que seguir buscando de esa, que la se mantenga viva, para mí, en el que no se termine el placer, en la cacería, entonces, por ejemplo, la que sí terminé rápido, en la cuestión de las figuras pequeñas, son las de Star Wars, hasta terminar rápido, ahorita siento como que, ¿qué más hay detrás de Star Wars? O sea, yo sé que hay otras cosas, pero, nada, hasta eso es, nada, 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 de Star Wars nada, vamos a empezar fuerte, empezar fuerte, ¿qué onda con Star Wars? ¿qué pasa ahí? Mira, yo, yo creo que el, el, la debilidad o el punto débil de todos los coleccionistas, o al menos en mi caso, ¿qué, qué, qué digo? Sin temor a equivocarme, yo creo que de casi todos, es la nostalgia, ¿no? Bueno, primero empezamos, a lo mejor, para mí, lo más grande que ha habido como franquicia fue Tortugas Ninja, me imagino que para alguien de los 70 fue Star Wars, para alguien de los 80, Masters of the Universe, de los 60, tal vez G.I. Joe, tal vez Barbie, Hot Wheels, para mí es Tortugas Ninja, ¿no? Y a lo mejor, franquicias futuras. Motu está ahí, porque para los mexicanos, Motu duró mucho tiempo. Duró mucho tiempo, se siguió, se siguió transmitiendo por muchos años. Entonces, sin importar si eras de los 80 o no, en los 90 viste a He-Man, nunca usar su espada, sí o sí, ¿no? Entonces, es un tema de nostalgia, yo jugué con He-Man, no porque me lo hayan comprado a mí, porque mi hermano me los regaló, yo tengo un hermano más grande, yo jugué con G.I. Joe, con Ghostbusters, con muchas figuras que mi hermano me regalaba. Con lo que más jugué fue con Tortugas Ninja, y cuando llega Street Sharks al mapa, es la única vez en mi vida que he sentido que rezaguea Tortugas Ninja. Veo la escena de Woody cayendo de la película de Toy Story, así cayendo de Woody cuando llegó Buzz Lightyear, ¿no? Le acabas de atinar la escena. Así vi la escena, llegó Street Shark y cayó así la Tortugas Ninja. Sí, sí, yo creo que, digo, y yo crecí con Tortugas Ninja, mis papás sabían que Tortugas Ninja era lo máximo en mi vida, y yo era el típico niño que tenía sábanas de Tortugas Ninja, toallas de Tortugas Ninja, pantuflas, pijama, calzones, o sea, yo dormía, nadaba, me bañaba, todo lo hacía en algo que tenía que ver con Tortugas Ninja. Me comí el cereal en un plato de Tortugas Ninja, mi mochila era de Tortugas Ninja. Entonces, era un tema de que para mí Tortugas Ninja, aparte de ser un juguete, era un estilo de vida cuando yo era niño, ¿sí? Cuando mi mamá y mi papá se hacen cómplices de este amor por una caricatura, pues se convierte en algo muy bonito porque lo vives todo el tiempo. Y mira, encontré esta playera de Tortugas Ninja para el niño, ¿no? O encontré una chamarra, o encontré unos tenis, o encontré... Entonces, para mí Tortugas Ninja era un estilo de vida. Y llega al mapa Street Sharks y haz de cuenta que sentí Toy Story en mi vida. O sea, todas mis Tortugas se fueron a un cajón y se convirtió en mi juguete favorito. A la fecha es mi juguete favorito, mi franquicia favorita es Tortugas Ninja. Tortugas Ninja es un producto más completo. Tortugas Ninja hasta cierto punto... Como línea, como franquicia. Sí, franquicia, como si... Es muy parecido a Star Wars. Star Wars, la fórmula ganadora de Star Wars es que tú puedes encontrar una figura de acción, o un vaso, o una mamila, o una playera, o una cobija, lo que tú quieras de Star Wars, allá allá afuera. Incluso si tú googleas o si tú pones en un buscador de eBay, lo que se te venga a la mente, volante de Star Wars. Te va a salir un cubre volantes. Sí, 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 de todo. Y es una tontería que no va una con otra. Pero si tú pones volante de Star Wars, te va a salir un cubre volantes que le queda a tu camioneta, a tu coche, lo que quieras, y unos tapetes. Pero si lo pudieras bajar a un cono, así, a un embudo, y dijeras, tengo 20 mil razones por las que no me gusta Star Wars. Y empiezan a bajar en un embudo y sales, esta es la principal por la cual no me gusta Star Wars. Porque no lo viste. Ok, no. A ver, la primera que a lo mejor no es tan importante es la nostalgia. No fue parte de tu infancia. No, y me acuerdo que en una Navidad llegó una trilogía de Star Wars. En cada una de ellas me quedé dormido. Ok. Intenté ver todas las películas. Ya para mí era un producto viejo. Ojo, no estoy diciendo que sean malas, para que no vayan a empezar a llorar. ¿Y cuántos años tenías cuando estabas? Seis años. Es que estabas muy pequeños. ¿Sabes en qué momento fue? Cuando salió una trilogía de VHS muy bonita, que era la cara de Darth Vader dorada, y la caja de atrás era negra. Era negra. Y se juntaban así. Me quedé dormido en cada una de ellas. El problema, hay un dicho muy bueno, que siempre trato de compartir, es no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Después de haberme quedado dormido en cada una de ellas, ya se me hace imposible de ver, imposible disfrutar. Y me comentabas, ponlo en un embudo. Ok, quitemos de la nostalgia y supongamos que sí me gustó Star Wars. Tiene unas figuras tan chafas, unas figuras de acción de tres tres cuartos, que todas son iguales. O sea, perdóname, pero se me hace que tienes a Darth Vader y tienes a Luke Skywalker y tienes a todos. O sea, no necesitas más figuras de Star Wars. Esa es mi humilde opinión. Siento que están muy chiquitas. Sí hay muchas figuras. No entiendo cómo puedes jugar con una figura tan pequeñita. Entonces, no conexión. Bueno, esto fue en los setentas, cuando estamos hablando de los Star Wars. A ese tiempo, en los setentas, ¿qué otra línea estaban afuera? Los G.I. Joe's, pero los grandes. Sí, aventureros. Los aventureros de 12 pulgadas. Y lo resto, podemos decir, los carros, los Hot Wheels, los Matchbox. No, no, bueno, estaba Six Million Dollar Man, estaba Kid Acero, estaba G.I. Joe, había muchos. ¿De ese tamaño? No, no, hablando de figuras de acción. Bueno, pero de tres y tres cuartos. O sea, como que fue la que vino a revolucionar. O sea, me imagino que es por donde va. Ya, ajá. O sea, tú te refieres a que son chiquitos, pero era un producto nuevo. Sí. Un producto novedoso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, lo que voy diciendo, por eso pienso que se pasen chafas, porque uno no estaba, con los G.I. Joe's que se podían, tenía mucha acción. Estos no tenían tanto, este, ¿cómo se dice esa palabra? Movimiento. Jugabilidad. Ajá, ajá. Y sí, 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 sí miro lo que está diciendo Ariel. Sí, yo lo miro también. O sea, los miras están, se miran chafitas, las figuras cuando recién salieron. Muy pequeñas. Ajá, pequeñas y la acción no tenían, o sea, no. Pero ya comparándolos con G.I. Joe's, los grandes y Millie Dollar Man. Pero siento que lo ves de esa forma porque partes de un punto en el que no te gustaron las películas. O sea, no te gustó la original, o sea. No, no, no. Yo parto de un punto en donde el primer juguete que me regalaron fue una tortuga ninja. O que yo recuerdo, pues, evidentemente Bebé tuvo otras cosas, pero que yo recuerdo haberme enamorado de una figura de acción. Y volver una década en diseño. O sea, de que si no me salía de mi casa con mis tortugas ninja, era una guerra mundial en la casa. O sea, incluso cuando yo me daba cuenta que mis tortugas ninja no venían conmigo, mi mamá o mi papá se regresaban de decir, güey, este carajo no se va a callar en toda la carretera. O sea, vámonos para atrás, agarramos la mochila y nos vamos, ¿no? Y luego mi hermano me regala dos figuras de Star Wars y son chiquititititas y son, no hace nada. O sea, tuviste mala impresión, la primera. Un accesorio y el accesorio parece un mondadientes, o sea, se me hace, el accesorio se me hace que si no está, da igual, o sea. O sea, teóricamente es lo que más vale. Una pistola que parece broma, o sea, hasta parece parte de la basura del empaque cuando lo abran. Son unos accesorios que son de broma. Bueno, yo pienso, como lo que está diciendo Ulises, yo digo que sí, te tienes que meter en la película, porque cuando salió la película, cuando, bueno, los juguetes salieron a la tienda, la gente se volvieron locos. No importa, fue un frenesí como igual de tortugas, un parecido, o sea. Siento que primero se enamoraron del personaje. Es correcto. Y ya, cualquier cosa que leen. Y tú como te doy, porque yo también, yo. Puedes hablando de una década antes o más, o sea, dos décadas antes, entonces, sí, si tú. Bueno, 15 años. De una y media, después de te agarrar una tortuga ninja, después de regresar más de una década en diseño de juguetes, como niño, obviamente vas a tener una mala experiencia, pero. Es raro, y te voy a decir, en el 92, me parece, salieron unos G.I. Joes de 12 pulgadas que se llamaban Hall of Fame, que ahorita los puedes encontrar por 12 dólares, 10 dólares. Son juguetes que no son caros. Pero, era un reissue de los G.I. Joes de 12 pulgadas, de los cuales a mí me llegó uno. A mi hermano le llegó otro y también me lo terminó regalando. Esos G.I. Joes los amé con locura, a pesar de que eran de los 60's. Sí, sí. Y cuando me regalaron Star Wars, simplemente no pude. Con G.I. Joes me pasó algo similar. A pesar de que la figura de G.I. Joes es mucho más sofisticada la de 3 3 cuartos, porque es mucho más articulada, ahí sí cuentas con buenos accesorios y con vehículos espectaculares. Entonces, nunca me pude casar con una figura 3 3 cuartos. Ahora colecciono Universal Monsters Remco porque me gusta mucho Frankenstein, porque me gustan mucho los Universal Monsters. Pero, realmente, la figura 3 3 cuartos, en mi opinión, es la peor por tamaño, por jugabilidad y porque después de conocer Street Sharks, después de sentir una figura con tanto volumen, con tanto peso y con tanto poder. O sea, esta, de verla estática, sientes que ya le rompió su madre a todos los otros juguetes en la habitación. Eso es lo que pasó con Motu, con He-Man. Cuando Motu ya estaba bien, ya es cuando quitó a Star Wars de la mano. Pero puedes entender también que puede haber el otro punto de vista. O sea, no, y, a bien, yo respeto todos los puntos de vista, pero a mí me gustan tanto el Street Sharks como el Star Wars. O sea, yo soy más fan del coleccionismo, a mí sí me gusta la película de Star Wars. Yo combino un poquito otras cosas, no solamente la experiencia o la nostalgia. Pero sí estarás de acuerdo que, así como tú ves esto, que dices, no, es que está bien impresionante, más padre y todo. A un coleccionista de los 70s, de los 80s, va a decir, ya esto es muy burdo, a mí esto ya no me gusta, es muy tosco, ya no es esa figura con la que yo crecí. Sí, sí, esto es muy noventero. A final de cuentas, termina siendo... Yo digo porque, la mera verdad, la gente que piensa así es porque es la historia, es el history del juguete y de la película. Porque pueden decir eso del juguete, que es muy tosco, pero ellos están yendo por lo que ellos pasaron como los otros. Las tortugas a mí también, ya cuando los miré, ya nadie me quitó las tortugas. Yo siento que yo tengo una perspectiva muy diferente, precisamente, y tampoco no me quiero echar al suelo y que me toquen música de violín, pero de que yo no tuve esas figuras de cuando era pequeño. Entonces, yo vengo de un, como un canvas limpio, y entonces yo volteo a ver, más que nada basado en las historias, como las caricaturas, las películas que yo recuerdo. Y para mí es un descubrimiento, porque yo muchas figuras ni siquiera sabía que existían. O sea, la mayoría de las tortugas ninja, conocía las normales, pero la mayoría de todas esas, las Apolo. Entonces, yo las fui descubriendo a conforme iba. O sea, entonces para mí era, me están dando un producto nuevo y luego después, ah, pero entonces ahora vamos al mundo de Star Wars. Ok, esto es lo que hay de Star Wars, perfecto. Entonces, me voy a, o sea, me regreso 15 años y ahora me meto en ese mundo y estoy en, lo disfruto, o trato de disfrutarlo como lo disfrutó aquel niño. Entonces, yo parto de un punto un poquito diferente. Ahora, no quiere decir que mi opinión es la correcta, pero es como yo puedo percibir o puedo tomar figuras que yo ni siquiera he visto. Ahora, ahí va mi pregunta. Yo tengo líneas en mi colección que yo no vi de pequeño, como más, como Battle Biz, hay líneas que yo no vi. ¿Tú coleccionas algo así? Sí, sí, muchas y yo siempre le digo que tengo amigos que me invitan a coleccionar otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, el caso de Six Million Dollar Man, un amigo que se llama Luis Felipe, que muchos deben de conocer. Sí, sí, sí. Sí, ha estado ahí en tu canal un par de veces. Me invitó y lo amé y lo terminé en una semana en eBay, posiblemente menos. ¿Quién hace esas cosas? Gente loca, ¿verdad? Y la neta es que amé, amé esa línea con locura. ¿Qué otra cosa lo hice por que me hayan invitado? Creo que nada más, güey. Creo que nada más Gia Joe. Bueno, Aventureros y Six Million Dollar Man, que fue Luis Felipe el que me coachó en todo. Por ejemplo, en la colección del pelón, siendo tan vasta, de Raúl el pelón, nunca te has, no, no has derrobado, pero nunca te has llevado algo de ahí. No, y fíjate que curiosamente Transformers, tuve de los Beast Wars, nunca tuve los que quise, tuve varios, pero nunca los, ahora tengo los que quise y no tengo los que tenía de niño. Lo que me pasa con Transformers, cuando voy a la colección donde me quedo, Raúl, es que, o sea, empiezas a ver, empiezas a ver, empiezas a ver y no acabas de ver, o sea, son cientos de figuras de acción en donde empiezan de 20, 30 dólares completas y te vas hasta 10 mil, 15 mil, 20 mil y dices, güey, o sea, ¿cuánto hay que gastar? A mí no me gusta usar la palabra invertir, pero, bueno, al final inviertes tiempo, recursos, inviertes muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto hay que gastar para tener una colección así de bonita? Ya es cuando te das cuenta que ninguno es igual a otro. Él, él cuando llegó a mi colección me dijo lo mismo, o sea, es que ver tantas tortugas es impresionante, es muy, muy, muy bonito. Y así tengo cuates que tienen G.I. Joes, que tienen Thundercats, que tienen otras cosas. Y es lo padre, Thundercats es el otro. Thundercats me invitó, pues, entre un cuate que se llama Ulises y otro que se llama Ismael. Y la neta es que es bonito. Sí, sí lo conozco. No me encanta, no me encanta Thundercats, es decir, que posiblemente tengo ya lo más raro de Thundercats. ¿No lo viste Thundercats de chico? Sí, 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 sí. Pero era aburridísimo también. Era una serie malísima. El mejor capítulo de Thundercats es el intro. Todo lo demás, puta, tiene una velocidad que has de cuenta que estás leyendo un libro para niños de los que solo tienen una palabra. El dinosaurio. Y lo figuras, figuras. Llegó al bosque y no encontraba a su mamá. Y salió corriendo. O sea, es tan lento que digo, wow. ¿Tú pensabas eso cuando eras pequeño? Qué horror, no. No, no, cuando era pequeño, es que a los niños de los noventas o ochentas, pues está malo decirlo, pero nuestra nana era la televisión. Sí, sí, sí. O sea, era de que llegaba el tiempo libre de los niños. Llegabas de la escuela, comías, hacías tu tarea y era televisión. O sea, si era fin de semana, pues te sales con los cuates a jugar fútbol y lo que fuera. Pero entre semana te tirabas a una cama, a un sillón, al piso, a ver Tortugas Ninja y luego He-Man y luego Thundercats y luego lo que cayera y lo que cayera. O sea, había series que no te gustaban y las veías porque no había nada mejor que hacer. O sea, o ves eso o ves a tu mamá haciendo cuentas de trooper, ¿no? Ok. Entonces, dices que, bueno. Y a Star Wars todo el mundo me invita y no puedo con Star Wars. La única razón y la más importante, una es nostalgia, dos es que las figuras 3-3-4 se me hacen muy chafas, muy chiquitas. No entiendo cómo un niño jugaba con esas figuras, pero bueno, ese es otro tema. Y la más importante es que yo tendría que gastar mucho dinero en figuras que no me gustan. Ya, ya, claro. Que es yo creo que lo más importante. Es que si te metes en variantes, sí, pero realmente yo no lo vi como muy caro Star Wars cuando... Yo me enfoco en figuras. No, 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 en figuras. Ya va, ya va, ya va, ya va. Pero me voy a ver en figuras. No me estoy metiendo en variantes. Porque si me estabas hablando de ya... Tengo un Lili Leddy, pero esa me encontró, esa ya no la andaba buscando. Pero te metes en Lili Leddy, todo eso ya variante, ya te vas a meter en mucho dinero. Pero el 90% de las figuras, bueno, el 80% de las figuras, porque las últimas 17 son las más caras. Pero el 80% de las figuras son figuras baratas. ¿Pero cuánto es barato? ¿20, 30 dólares? ¿15 dólares? O sea, no es caro. Eso vale un He-Man nuevo, ¿no? Una tortuga nueva. Por eso, pero... Nueva, nueva, nueva. Que la puedes tú abrir. Disfrutar desde el inicio. O sea, ahora que salió la nueva pelea de la tortuga niña. Bueno, bueno, yo lo veo desde el punto de vista suelto. Pero sí, sí, no lo estoy viendo en que a ti te gusta. No, no, ya es ya. Tú vas a ir fácil por las cerradas. Ya estás, ya sabes, ¿qué sé? 100 dólares, 200 dólares. Pero, o sea, aquí ya no estoy hablando del misticismo detrás de una figura cárdena. Estoy hablando de lo que te haga sentido a la hora de gastar 15 dólares. O compras un Stormtrooper amarillento, jugado y madreado. Lleno de babas. O te compras un Leonardo nuevo de la nueva película de las Tortugas Ninja, que fue sold out. Fue un hitazo. Llegaron a las tiendas y se acabaron. Y tal vez en un año valga 16 dólares. En dos años valga 17 dólares o 16.50. Prefiero gastar 15 dólares en esa tortuga, que además sí me gusta, a un Stormtrooper que en realidad se estancó hace 15 años, hace 10 años. Ya no hay valor más allá de lo que valen. No me gustan. Y para que entre en mi tipo de coleccionismo, sí tengo que gastar un chingo de largo. Porque yo no voy a ir por el Stormtrooper de 15 dólares. ¿Quién es el que está sellado? Yo voy a ir por el de 500 dólares. El que está sellado. Y pongo de ejemplo el Stormtrooper por decir una figura. Porque te vas por un Darth Vader, una figura de a de veras. Un Boba Fett que ahora ha cobrado mucho más valor. Sí, si ya te pones a buscar el doble telescopio, si los quieres en tarjeta, ya estás hablando de miles y miles de dólares. O sea, bueno, ahí sí te doy en ese espectro. Y si lo vamos a hablar en mexicano, estamos hablando de 300 mil pesos, 400 mil pesos, de figuras de 500 mil pesos. Y dices, a ver, 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 a ver. ¿Cómo que un doble telescópico cuesta medio millón de pesos? O sea, o 25 mil dólares. O sea, ¿qué está loca la gente? Solo porque el accesorio más chafa de la vida tiene doble salida. A mí ni me va a ni ver. Bueno, todos tienen sus opiniones. Está bien. Pero yo entiendo también a la gente que les gustan esas cosas. Un pequeño paréntesis. A partir de ahorita no vamos a estar de acuerdo en nada, mi querido Carlos y yo. Pero lo quiero mucho y lo amo. Por si de repente ven en el lente que se ve rara la dinámica. Escúpanse. ¿Por qué no quieren Star Wars? ¿Y por qué sí? Cabe aclarar que en este panel es puro amor, puro cariño y pura amistad. Pero a partir de ahora, eso. Aquí ya empezó. Ya pasamos la marca de los 25 minutos de ser amigos. Ahora sí démosle. No, porque te digo, mira, la película yo también, de chiquito, yo me dormí. Ya cuando salieron en 99, bueno, las tres películas cuando se hizo. El episodio 1. Ajá. Es cuando ya me metí en Star Wars. Le dije, pero los juguetes de Power of the Forces que salieron en 95, 94, no los toqué. Sí, eso ya no. Ya con eso fui para atrás a mirar las películas viejas, las primeras que salieron. Y dije, nada, pues más o menos, sí, sí me gustó. Y ahí es cuando empecé. ¿Sabes qué? Déjame agarrar un Star Wars ahí y a ver cómo me va. O sea, sí coleccionas Star Wars. Sí, yo también tengo Star Wars. Fíjate, yo lo único que tengo en Star Wars son tres alcancías que mi mamá me regaló. De Darth Maul, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Que le picas a los botones en una secuencia y se agarran a madrazos. Y hasta Darth Maul saca el otro lado del espada y empiezan a pelear. Era algo que me gustaba mucho, pero no era una figura de acción, no era un juguete. Era un pequeño show que venía de la mano de tres alcancías muy caras. Ahora valen nada, como 10, 15 dólares. Las recuperé, nada más porque las tenía de niño, pero ya. Bueno, bueno, por lo que les digo. Ya mirándose películas cuando me metí de, ¿sabes qué? Déjame agarrar un, no más para tener colección. O sea, no me metí tampoco fuerte. Ahí tengo unas figuras de ahí más o menos, variantes. Pero para decir que me voy a gastar miles y miles de dólares, no más por una, un... No, porque no estoy tan metido. Ahora, si es tortugas, ahí te doy la razón. Ahí sí se van a volver a querer. Ahí te doy la razón. Porque eso sí, yo de chiquito miré las tortugas. Y de chiquito me quedé con las tortugas. Hasta creciendo me quedé con las tortugas. O ahí sí, ahí sí te doy la... Sí. Creo que algo que tenemos en común los coleccionistas de tortugas, lo que cueste. Lo que cueste. Hay cosas, hay cosas que tú sabes que estás sobrepagando y dices... Ya iba a decir una palabrota, pero... Dices, vale madre lo que cueste. Oye, pero vale la mitad, me vale madre. Sí, porque de aquí hay que lo vuelvo a encontrar. O si está en buena condición. Bueno, el mejor ejemplo que te puedo poner. Cuando yo compré mis trolls gigantes, era la única vez que yo había visto un set junto. A la fecha, solo he visto dos. Juntos. Un set completo. Cuatro tortugas trolls gigantes en cajas selladas. Cuando yo las vi, yo me las encontré en Nueva York. Y las vi en una tienda de juguetes y me dijo, es que no están en venta, son mías. Le dije, güey, yo sé que tú tienes un número atrás de la cabeza que te está diciendo, si te dan tanto, véndelas. Ni te gustan tanto. Y me dice, ¿cómo sabes que no me gustan? Y le dije, porque es lo único que tienes de Tortugas Ninja. Lo tienes ahí porque sabes que es raro. Y se me cae y me dice, güey. O sea, me acabas de tocar los puntos más importantes de mi tienda, porque parece un negocio. Y le dije, acuérdate que tú estás aquí por el billete, no tanto por el coleccionismo. Y me dice, ya cállate, ya cállate. Y me dice, si me das tanto, va. No sé si debe decir cuánto pagué por ella. Dilo, hombre, aquí decimos precios. Si me das mil dólares por ella. Por las cuatro. No, 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 hombre. Y esa era una, hombre. Lo que no quería, ojo. Pero no pasa nada. Yo tengo dos. ¿Cuándo fue esto? No, fue posiblemente en el 2009. No, sí, en la mera verdad, 2009, 14 años. Esa es una buena. Hace 14 años, era mucho dinero. Mil dólares, nadie pagaba mil dólares por nada. Sí, porque, ya, no, eso es bueno. Hace tiempo. Sí, 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 no estaban. Ahora, ojo. Yo había pagado por un Leonardo en caja también, porque yo tengo dos Leonardo dentro de mi colección. Había pagado por un Leonardo en caja 75 dólares. Un troll. Ah. O 175 dólares. Pero, pero los, este los tenía completos y todo. Tenía el set de cuatro. Y me dijo, si te vendo, te vendo los cuatro. Mm. Entonces, yo pagué mil dólares con taxa. A lo mejor eran mil doscientos o mil cien dólares. Y yo sé que sobrepagué. Porque ya había comprado uno en 120 dólares, 150 dólares. Entonces, dije, estoy pagando casi el doble. Pero, después, pues vienen otras metas con Tortugas Ninja. O sea, para mí lo más difícil fue haber comprado a Leonardo undercover. Ajá. Estamos hablando de una época en donde yo conseguí la mayoría de mis scratch en 500 dólares, 300 dólares. Cuando dices la mayoría de los scratch, tiene colección, tiene un ejército de scratch. Tiene un chingo de gatos en la casa, ¿no? Hay gatos. Y cuando conseguí el primer undercover, también, o sea, yo había comprado a Mikey por mil dólares. ¿Hace cuenta? Bueno, no, como por 500 dólares. Había conseguido a Leo, a Rafa, por 500 o 300. A Donatello, por 250, 400 dólares. O sea, estamos hablando de un rango. Estamos hablando de una época, hace 15 años. Ajá. Y por Leonardo, me acuerdo que pagué dos mil dólares. Wow. Y dije, es que estoy pagando más del doble. Sí, sí, sí. Yo lo compré, llegué a mi casa muy feliz y dije, ya están las hermanitas juntas. Pero, ¿a poco no? Espera, espera, espera. O sea, pero yo con un dolor dentro de mi cartera que dije, güey, exageraste. O sea, pagaste un chingo de lana por ese Leonardo Undercover. En eso subo una foto. Me acuerdo que en ese entonces, ¿qué habrá sido? ¿Facebook? No, algún lado. MySpace. En algún lado presumía las Undercover y me empiezan a ofrecer, güey, cuánto por el Leo, cuánto por Leo, cuánto por Leo. Ese día me enteré que el Leo era tremendamente difícil de encontrar y que la gente está dispuesta. Y también me di cuenta que es un común denominador, que todos los coleccionistas de Tortugas están dispuestos a pagar incluso el doble. Aunque su sentido común les diga que no. Me ha pasado. Dejan de lado el sentido común y dicen, prefiero sentir que me chingaron a no volverla a ver. A no volverla a ver. Sí, sí, sí. No, así me pasó. La pura carta de la Undercover y yo pagué 800 dólares por ella. Por una carta. Pero ya no la he visto. Pero estaba su paquete. La compraste en eBay, ¿verdad? Ajá. Te odio. Yo era el segundo máximo beater. Ya, sí, pasa, sí. So, yeah, I mean, yo entiendo 100%. A mí me ha pasado, pero siento que la amargura de la cartera, al menos cuando compro en línea, la amargura de la cartera se acaba cuando llega la figura. Una vez que llega, para mí. Sí. Sí, sí, el beneficio es mayor. Hay quienes sí se quedan arrastrando la cobija por ahí, pero a mí sí me... Bueno, a ti te pasó con el Dino Rider. Bueno. A la fecha sigues sintiendo algo raro ahí. Pero es, sí, 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 pero es por una razón muy, muy diferente. Pero no estoy... En ese momento sí me gustó. Ahorita eso ya pasó, tuvo que pasar meses para yo decir, siento que no encaja. Pero no porque... Bueno, sí está en caja, pero no encaja. Este... Chiste más malo. Pero... No, pero la mayoría... Yo he sobrepagado en Tortugas especialmente porque yo entré... Tarde. Tardísimo. Llegaste muy tarde a esta fiesta. No solo tarde y en muy mala... Que fue la pandemia, en muy mal tiempo. Que fue donde... Yo creo que todavía la pandemia era buena época a comparación de lo que terminaron. Ahorita ya un set de Undercover... O sea, ¿quieres el set completo de un golpe? Te lo ofrecen en $25,000. Sí. Si tú te quieres aventar a la cacería... Yo creo que le bajas unos $7,000 a esa oferta, pero tampoco baja mucho. No, no, no. O sea, estás hablando de que tienes que pagar unos $15,000 por barato. Sí, sí, sí. Y también dependiendo de la condición. $15,000 es un chingo de dinero. Y también de condición también porque... $15,000 porque lo estás agarrando no en muy buenas condiciones para decir. Sí, o sea, es lo que te digo. Por barato $15,000. Sí, sí, sí. Pero un rango de $15,000 a $20,000 para unas undercovers... Cualquier coleccionista que sabe de Tortugas diría que está bien. Pero estamos hablando de mucho dinero, pero entonces ahí es donde uno no... Yo no entiendo la disfunción que uno tiene en la cabeza porque uno gasta esas cantidades. Mi sensación es más de $1,000 por cualquier juguete es mucho dinero. Y lo es, ¿no? Y habrá gente que va a decir más de $100, más de $500. Hay estarguarianos que le meten $250,000 a una sola figura. Y hay gente que le mete a Pokémon cientos de miles. Millones, millones. Millones, entonces... Pero no son juguetes. Estás hablando ya de TSG, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a final de cuentas, sí hay un... Para mí es... No te quedes encapsulado en lo que pagaste, o sea, porque ya has pagado... Ah, no, a mí se me olvida a los $20,000. Es lo que te estoy diciendo. El dolor de la cartera se acaba cuando llega la figura. O sea, ya es donde... Yo ya no conté ese dinero y ya es... La figura ya es mía. Exactamente, sí. Es un... Como dices tú, es un... Medio dulce y amargo. Sí, un bittersweet, ¿no? Un poquito medio raro el estar en este vicio, ¿no? ¿Qué? Y este ya va a ser una pregunta medio... Selfish. No, selfish, selfish. Ahorita a los últimos 15 le metemos a lo picosón. Medio selfish, medio egocentrista. Ahorita que te diste ya una pasada, lo cual te agradezco que hayas venido y todo. ¿Te llevarías algún tipo, o sea, te invitaría a alguna de las colecciones? O sea, ¿le entrarías algo que tú no estás? Sí. Battlebeast. Ah. Tu colección de Battlebeast me encantó. He de decir que ya otro amigo me había estado engatusando y me decía, güey, entra, le están bien bonitos, que no sé qué. Y es que están muy chiquitos, o sea, de repente no es que una opinión sea total, ¿no? O sea, es injusto luego decir que nada más por chiquitas no me gusta, ¿no? Mighty Max me encanta, pero Mighty Max no es una figura de acción, es específicamente un playset. Es un playset. ¿No? Entonces es diferente. Hay gente que me dice, ay, el Mighty Max está bien chiquito. Pues sí, pero el Mighty Max no es lo importante del Mighty Max. Lo importante del Mighty Max es el playset, el mundo dentro de tu bolsillo. Sí. Claro, bueno. ¿No? Entonces cambia. Y yo con Battlebeast tenía una sensación de que se me hacían figuras muy caras para lo que eran. Y yo soy muy fan de Monsters in my Pocket. Ah. Y decía, se me hace como Monsters in my Pocket, pero caro y pintado. Y ahora que los vi con accesorios, que me enseñaste tú que ninguno es igual a otro, pero que ningún accesorio es igual a otro, me vendiste. O sea, fue así como, ahora quiero todos. Ahora quiero todos. Búsquete los Laser Beasts. Los Laser Beasts, esos son los más caritos. Vas a llegar a la última parte de la línea, como todo siempre, la última tiraje es donde menos se produjeron. Lo que... Ajá. Las patadas de ahogado. Ya la de caída, ¿no? Pero están muy bonitos los Laser Beasts. Eso todavía no tengo ni uno, pero terminando la base, le entro a esos y son un poquito... Son los que te vas a gastar un poquito más, pero... Pero eso está muy bonito, está muy padre. Pero, eh, sí o no, ahí es donde yo peleo mucho el display. Si tú los has visto todos así como... Siento que el display te llama mucho. O sea, el display... ¿Para el Battle Piece yo digo que sí? O sea, a veces... Yo he visto figuras como... Por ejemplo, el display de... Yo ya le quería entrar a Caballeros de Oceacos. Caballeros de Oceacos, yo ya le había entrado. Tenía poquitos, pero no los había sacado. El día que fui a ver el display de Raúl del Pelón, dije... No quiero decir más palabras, pero dije... A ver, sé todas las demás. Ahorita le voy a meter a Caballeros de Oceacos. No, no, es que... El display fue lo que me vendió. Es un chingón para el display. Entonces, hablamos el podcast pasado y como muchos a veces batallamos un poquito para invertirle en otra cosa que no sea la figura, como lo es el display. Entonces, la importancia del display es... Mucho también, ¿eh? Respeto a los que no lo pongan en display, pero para mi gusto es... Sí, sí. Aparte, Raúl tiene algo que además de ser un chingón para su colección, para todo lo que hace... Dios le dio un don a Raúl, que es hablar. El güey habla muy, muy chingón, habla muy, muy bonito. Y cuando te habla de sus juguetes, se convierte en una experiencia. O sea, ya no es tanto el juguete... No sabía cómo ponerlo, pero sí. Se convierte en una experiencia que dices... Ah, cabrón, esa pasión yo no la tengo. O yo no me escucho igual hablando de tortugas. Digo, este cabrón usa su don para enamorar a la gente de Transformers, de Caballeros, de lo que quieras. Yo no le entraba a Caballeros hasta que fui a su display también. No, 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 me pasó que fuí porque quedé de comprarle el... Una de las vueltas que he podido estar ahí, que me invita, que la verdad es que es un tipazo, ¿no? Él estaba vendiendo el playset, estamos como a cuatro horas, le dije, no me lo mandes, es muy grande, yo voy. Ya como por el playset, ya llegando ahí, le digo, a ver, ¿qué otras cosas tienes? Me sacó un montón de que tenía ahí extras de dobles de Caballeros Zodíacos. Ajá. Y cuando le digo, ay, y empiezo a grabar un videíto así como que, a ver, a ver, a ver, ¿qué estamos...? ¿Qué estoy comprando? Y empieza, no, este, no, y no, mime. Y luego, oh, no, fíjate, este, y este era el Bud, y era el que peleaba en la sombra de su hermano, y que no sé qué. Sí, hasta parece audiolibro. Y luego llegamos a las de acero, ¿y sabías que estas no eran cánones? ¿Sabías que estas se las inventó la compañía? Porque el creador, ala, Mario, sí, dime más. Te convierte en una experiencia cuando te está platicando de sus figuras. Sí, haz de cuenta que es un tour privado de museo. Debería él cobrar, no solo para entrar a ver, pero para que él te explique. Aparte, yo estoy seguro que él todavía no lo sabe, pero hay que hacerle un estudio en el cerebro. Yo creo que es, yo creo que tiene memoria fotográfica. Y luego, sí, está bien impresionante con las. Hay una capacidad que tiene Raúl, que es lo que más le envidio. Que le voy a agarrar una figura. Ah, pero esta manita es de un dinosaurio de 1983, esta manita no es la original. Le digo, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? Este Transformers le empataron. El accesorio es Rishu, pero el otro. Y le digo, oye, el accesorio no está marcado. No, 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 pero si te fijas aquí, no sé qué. Le digo, güey, eso está muy cabrón. Ahora, hay cosas que él no colecciona. Muchas cosas que él no colecciona. Se saben los accesorios también de lo que él no colecciona. Yo no puedo concebir. Güey, ¿cómo te las sabes todas de todas? O sea, estás, estás muy, muy cañón. Para mí, una de las. Yo estoy seguro que tiene memoria fotográfica y él no lo sabe. Y él no lo sabe. Yo lo he ido, lo he ido acompañando un par de veces a, 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 a cacerías. Y en una de esas llegó y era un conocido de él y dijo, a ver, déjame. Ese tipo no, no ofrece accesorios, pero como era amigo, dijo, ahí está la caja de accesorios. Salió más beneficiado el dueño de la tienda que Raúl, porque Raúl al final no completó ninguna, no, no, no era. Le terminó dando una clase y le subió el precio a todo. Dijo, sí, dijo, ah, mira, esta, ahí tienes la figura y no la tiene. Y el chavo, ah, gracias, ¿de cuál? Sí, ahí está el diablo. Ah, este es de aquel. O sea, las que ya tenía. O sea, si el chavo no sabe, las va a vender incompletas. Raúl se las estaba completando. Y yo, pero ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo? Sí, no. Y no solo eso, te sabes si es de España, si es de Argentina, si es de Venezuela. Bueno, es tan amplio su catálogo de conocimiento que agarra y te dice, no, este en la serie avienta un poder, ¿qué tal? Y le digo, güey, ya estás sobrepasando. Ya, ya, ya está showing off. Sí, sí, sí. Te dice, no, este avienta, haz de cuenta, la estrella fugaz, güey. Te dice el nombre del poder que aventó. Te dice, nada más que en la serie es azul y por alguna razón a Estados Unidos llegó amarillo. Ah, no seas mamón, güey, ¿cómo le haces, güey? Porra, ahorita. Entonces, Raulito, mi querido Raúl, mi hermano del alma, que yo estoy seguro que nos separaron de chiquitos, pero somos hermanos en la vida real. Aviéntate un examen en el cerebro. Una lobotomía o algo, güey, un test por lo menos psicológico. Estoy seguro que hay algo en ese cerebro que aún no explotas, güey. Yo estoy seguro que tienes memoria fotográfica. No, está muy, muy cabrón, Raúl, muy cabrón. Sí, sí, está pesado, pesado. Oye, ya entramos a la recta de los últimos 15 minutos casi. Entremos a un tema más, como más... No quiero decir que yo me identifico porque obviamente sería querer ponerme en el mismo nivel y no estamos en el mismo nivel. Tuve ya muchísimos más años de coleccionismo y todo. Pero por ahí compartimos un par de cosas que yo he experimentado en lo mínimo. Me imagino que tú lo has experimentado muchísimo más. ¿Qué ha pasado? A mí me tiran mucho porque en muy poco tiempo he comprado mucho. Sí. Y no necesariamente me dicen que a billetazos, pero me han dicho, ah, bendito Estados Unidos, está bien fácil coleccionar allá. Ah, sí, con dinero cualquiera. Ah, que... ¿Cuál es la prisa? ¿Qué andas a preso? ¿Y por qué? O sea, entonces como que todos le ponen siempre el signo de peso al lado de la figura y critican en ese aspecto. Yo sé que por ahí hay algo de spicy con eso alrededor de tu tipo de coleccionar. Porque tampoco lo ocultas. En tus videos dices, pagué tanto por esto. Y digo, señor, me respetas. Ya. ¿Qué tipo de backlash? ¿Qué tipo de hate, por así decirlo? ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo lo...? O sea, afortunadamente no tengo tanto hate. Sí tengo algunos que evidentemente no les gusta el estilo de coleccionismo, ¿no? O sea, hay que acordarse que cada quien es su propio individuo. Todos somos diferentes. Yo tengo una fórmula para coleccionar que es completar todo. Y hay veces que todo es fácil excepto una pieza. Y sabes que por esa pieza el día que te la encuentres tienes que pagar. O sea, no hay un camino fácil si lo quieres todo, ¿no? Claro. Entonces empiezas, empiezas, empiezas. Y cuando llegas, hay veces que llegas al último. Hay veces que llegas al principio. Hay veces que te cruzas, que la figura te encuentra. Así como me dijiste de tu Boba Fett. Lo tienes que comprar. Cuando te fijas una meta, que en mi caso es terminar una línea como Tortugas, que es brutalmente grande. Como Street Sharks, que ahora es muy caro. Va a llegar un momento en donde te topas con una figura muy cara y tienes que pagar. Ahora ahí te va. Con el tema de los seguidores o de los retractores, ¿no? Porque hay gente que me sigue que en su mayoría es pura buena onda. Para mí, los picudos es la mejor comunidad que hay. Porque casi siempre es amor entre ellos y amor entre ellos y yo. Sí, sí, sí. Hay un tema que es decir cuánto valen las cosas, ¿no? Al principio me decían, ay, es que ¿por qué no nos dices precios? ¿Por qué no nos dicen cuánto te costó? ¿Y cuánto pagaste? Y no sé qué. Y yo tenía dos formatos diferentes. Uno, en donde yo me iba a las tiendas. Y yo lo que exhibo es cuánto piden las tiendas por los juguetes. Y la gente no lo entendía. Ay, no, mames, ya le subiste el valor a las cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy grabando lo que los vendedores tienen. O sea, estás viendo ahí el ticket o la etiqueta que dice... Si el tipo se volvió loco y le puso... Un mil dólares. Yo no estoy diciendo que lo deban de pagar. Yo nada más estoy diciendo... Este cuate pide por un scratch diez mil dólares. Y luego digo, para mí esto es un poquito caro porque la tarjeta está madreada, no sé qué. Pero pide diez porque él ha visto otros ejemplares venderse en diez. Entonces, no quiere dejar mil o dos mil dólares en la mesa. Quiere sus diez. A lo mejor hoy no valen diez. A lo mejor en dos, tres años llegue uno que diga... Yo nunca he visto un scratch. Y yo sí quiero pagar. No, eso pasa muy seguido. Ahora, el misticismo detrás de muchas piezas obliga a los coleccionistas a comprar esas piezas a valores ridículos. A lo mejor yo vivo en México. Yo nunca he visto un scratch en México para hacer un estos en venta. Nunca, nunca. Y digo, nunca llevo veintitantos años de coleccionar. Pero en Estados Unidos sí lo he visto. Pero para que yo haya visto un scratch en venta en un aparador, tuve que recorrer todo Estados Unidos. O sea, y no lo digo figuradamente. Yo literal recorrí todo Estados Unidos cuando busqué la colección de Masters of the Universe. Conozco yo creo que más de cien tiendas de juguetes en todo el país. Entonces, muy buena el tour, la línea, la season, la temporada que te aventaste eso. Y vi uno. Entonces, si yo te pregunto a ti, estoy seguro que tú me vas a decir, no, yo ya me crucé como con diez. Pero tú te dedicas a eso. Tú tienes un negocio en donde tienes la oportunidad de comprar para vender, de comprar para coleccionar y de hacer un trading. Entonces, tú además ya conoces a mucha gente. Tienes un pool de conocidos que sabes tú que ya los tienen. O sea, no tienes que buscar tanto. No. Pero si tú te salías a la calle a una búsqueda real, ¿cuántos verías? La verdad es que no. No, es difícil. Es probable que ninguno. Es más probable que no lo veas a que sí lo veas. Pero es sensible el tema del... Del scratch the cat. Del precio, no. Ah, bueno. En tema del precio que puedas o no pagar. Ahora, a lo que vas tú es de que... Es que... Hay detractores. La peor palabra del mundo, no nada más para el coleccionismo, es la envidia. La envidia es un veneno que te clavas tú solo. No necesitas a nadie más para inyectarte envidia. Consume al portador. Es un... Es una enfermedad que te va a comer a ti solo. Y que lo único que necesitas es ver algo que no tienes o algo que quieres y no puedes. 100%. Entonces, a mí me venía, sí, a billetazos es fácil. Pues sí, lo difícil es hacer el billete. Claro, recto. Evidentemente, si tienes 10 mil dólares en la bolsa, pues solo tienes que ponerlos. Y te van a dar un scratch. O te van a dar un Boba Fett. O te van a dar lo que te guste, es irrelevante. Evidentemente, si los tienes en la bolsa, pues lo pagas y ya, se acabó el tema. Lo difícil es hacer ese billete. Venga. Toma. Entonces, ya no es tan fácil, ¿verdad? Ahora, si a billetazos cualquiera, pues ponte a trabajar, saca un chingo de lana y vete cuatro meses a buscar las figuras que quieres y que tienes lana para comprarlas y cómpralas. Ahora, no es que haya una línea dividiendo a los que tienen dinero para coleccionar y a los que son un poquito más reservados para coleccionar. Esa línea la pinta cada quien. En lugar de que llegues a un cuarto de tu cuate y digas, güey, está increíble tu casa, tu cuarto de juguetes me encantó, está súper chingón, invítame a esto, ¿no, carnal? Y te lo dije hoy, mi hermanito, invítame a esto, coachame. Güey, vamos a darle juntos y cambiamos y hacemos. Eso es lo bonito. Pero cuando llegas y, ay, este cabrón hizo esta colección en un año, qué hueva. Es cuando lo único que demuestras es que le tienes envidia porque lo que yo hice en 20 años, mi hermanito se lo aventó en un año y medio. Entonces digo, güey, qué chingón, a mí me hubiera gustado hacerlo en un año. Sí, sí, sí. Pero si yo llego con, ah, qué hueva, pues qué pendejo soy yo, ¿no? Porque yo solito me estoy envenenando y no puedo ver que a mi cuate le está yendo tan bien que en un año se aventó este cuarto. Entonces, cuando hablas desde la envidia, tus palabras suenan a puro vómito, a que escupes puras babosadas. Y que lo único que tienes para defenderte es decir, ay, sí, ese porque tiene dinero. Puta, a mí me encanta cuando me critican porque tengo. Si me dijeran, ay, ese está, tiene las orejas desalineadas. Ahí sí me ardería. ¿Sabes? Ah, está bien, Arizón. Ahí sí me ardo. Pero cuando me dicen, ay, ese porque nomás tiene dinero, güey, qué bueno que me criticas porque nomás tengo dinero, güey. Parece ser como un común denominador el criticar. A veces no necesariamente por el dinero, sino porque coleccionas algo que ellos no coleccionan o porque no coleccionas Star Wars. Y entonces, ya no, ¿qué coleccionista no colecciona? Un verdadero debería coleccionar. Siempre va a haber alguien que, ¿por qué tienes? ¿por qué no tienes? ¿por qué haces? ¿por qué no haces? Porque, ahora, espera, y me decían, es que ¿por qué no haces los precios? Y dije, bueno, vamos a darle a mis seguidores lo que piden. Este me costó cinco mil dólares. Ay, te vieron la cara, estás bien pendejo que no sé qué. Oh, ninguna les atora, por favor, por favor. El que yo lo haya pagado es para mí. Frase célebre. Es para mí. Ninguna les atora. Ninguna. Entonces, ah, ya le vieron la cara. Yo en el tianguis me lo encontré por veinte pesos. Ay, ajá, güey. Ajá. O sea, eso ya no existe. Hay ciertas personas en Estados Unidos que lo han logrado, pero porque son gente que se levanta a las tres de la mañana y son los primeritos en cada tianguis y en cada suami. Sí, eso yo lo quise hacer. Yo me quise dejar llevar por los videos que veía. Eso no pasa todo el tiempo. Y yo me quise levantar temprano y llegué. Y había puro cascajo. ¿Cuántas veces tengo que repetir esto para que me salga? Todos los días. Sí, güey. Ahí está, no. O sea, ahí sí mi respeto. Entonces, hay casos de éxito, pero hasta ellos saben que es tan raro que lo publican. Sí, sí. O hace, yo me atocaba que decía, oh, me habló un amigo, dice que tiene esto. Entonces, ya va con la idea a dónde llegar. Y volvemos a lo mismo. Es como tú. Tienen un pool de conocidos. Claro, que no cualquiera entra. Que ya cuando le sale el shark. Oye, güey, me salió uno de los que están caritos ahora, ¿eh? Y van y es el primero en agarrarlo. Claro. Entonces, que no me vengan con esa payasa de que, ay, yo en el tianguis. Ay, güey, por favor, güey. O sea, no es cierto. No es cierto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te vas a ver? Vas a, si invirtieras el tiempo. No pasa. Si invirtieras el tiempo. Si invirtieras el tiempo, que pasas buscando una figura en el tianguis. Trabajando. Trabajando. Te la pagas. Tendrías el dinero para pagártela. Es correcto. Es correcto. Entonces, sale una cosa con otra. Ya para acabar, existen las tribus entre los high-end, youtubers, coleccionistas, influencers. Porque nosotros tenemos como 300 seguidores. Entonces, todavía no tenemos tanta tribu. Tenemos tribus y son chidos. La tribu de Kingsgate son chidos, son chidos. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando ya, por ejemplo, la tribu del Pelón. Hay tribus, se manipulan, se manejan, se avientan. ¿Qué opinas de ese cotorreo? Medio sabes para dónde quiero ir sin ir. Yo creo que la lealtad es buena. A mí la verdad es que me gusta cuando me defienden, me gusta cuando me ayudan. Pero justo hace dos o tres lives le dije a los picudos, por favor, ya no defiendan. Porque son palabras vacías. O sea, tú dile a un envidioso que es por envidia y se tapa los ojos, güey. Se tapa los oídos. O sea, es oblivio al mundo en el momento en el que tú le dices, ay, sí, güey, pinche envidioso. Ya se arde y se prende y no tolera que le digas las verdades, güey. Entonces, hay un grupo de picudos que salen a la defensa y salen, ay, pinche perro, pinche mugroso, pinche esto. Y hace dos o tres semanas les dije, güey, ya no me defiendan porque se envenenan más y se arden y se prenden. Y luego hacen videos y luego... Y hay otros youtubers que también tienen envidia y que también les da celo y que no pueden ver que alguien tenga más que el otro porque ya se enchilan con ellos mismos. Y se ofenden y todo les emputa. Y dices, güey, ¿es tan fácil no verlo? Es más fácil no verlo que verlo y enojarte. Sí, sí, sí. No lo veas. Sí, a veces más... La famosa frase, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? O sea... Sí, sí, porque se armó un... Hay un revuelo. Hay, la verdad. ¿Por qué? Pero pues obviamente uno lo ve desde acá. No, no, no. Ni tiene una tribu, ni estamos en esos rollos. Pero pasa no solo en... O sea, hay tribus no solo de gente de YouTube, pero también en coleccionismo. Yo a veces dijera... Y a veces sueno como John Lennon cantando la de Imagine, ¿no? La de imagínate que... Pero, o sea, estaría con madre, güey, que es plástico, güey. Estamos en el mismo barco, estamos, o sea... Poder... De veras no se puede mandar un buen mensaje, güey. O sea, y que la neta te guste el contenido de aquel güey. Envidioso, envidioso. Y te guste el contenido del otro porque tenemos en común el coleccionismo, o sea... Imposible. Como hay el bueno, también tiene que ver mal, lo malo. Y hay envidiosos. Mira, hay gente que solo está ahí para tirar. Ya. Ya, es que ni coleccionan. Hay gente... Hay gente que ni siquiera es por envidia. Hay gente que se da placer de chingar a los demás. Sí, eso sí. Ay, pinche Kingscape, coleccionista moderno. ¿A ti qué te importa, güey? Te van por joder, güey. Por favor, ¿a ti qué te importa, güey? Abriéndolos... También los mugs, abriéndolos juguetes. Se enojan contigo y te dicen... Se ofenden. Se descaste y no sé qué más. Que te valga más. Y tú, ¿lo pagates o no? Que te valga. Es mío. Es tuyo. Es tuyo. A Raúl... Ay, ¿cómo pagas por una figura pirata 10 mil pesos? Güey, no te quitó los 10 mil pesos a ti de la cartera. ¿Qué te duele, güey? Para pagar una pieza que él quiere. ¿A ti qué te importa? Ahora, no toleras eso. Es más fácil no verlo. Síguete. Síguete a lo que sí te gusta. Al otro contenido de otro creador que sí te guste. O sea, ¿qué haces perdiendo tu tiempo viendo algo que no te gusta? Para ofenderte y amputarte, además. Y mandar un mensaje. Y dejarte. Ah, pinche pelón. Te vieron la cara de pendejo. Ay, pinche Kings Cave. Es coleccionista de eBay. Ay, pinche Ariel. Condinó cualquiera. Güey. ¿Tú les contestas? Sí, algunos sí, algunos no. Yo sí les contesto. Yo sí les digo. Ah, gracias por tu comentario. Pero yo... A mí se me resbala. Yo lo que les digo es... Ahora dilo sin llorar. Sí, sí, sí. Yo le dije hace poquito al del video pasado de cuando vino el pelón. Alguien puso algo y le dije, hermano, si te hace sentir mejor, dale, güey. Si te puedo ayudar en algo, si eso te hace sentir mejor, dale, no hay bronca. Sí vi el comentario. He de decir que iba a salir en tu defensa. Y cuando vi que le comentaste con guante blanco, dije... Tal vez no vale la pena que le ponga... Es que sí, sí, sí. El guante blanco. Él es bueno. Es bueno para... A mí se me resbala, güey. Y yo decía, ay, sí, compadre, está bien. Qué chido. Fíjate que qué bueno que eres así. Yo alguna vez caí. Si te enganchas, caes en su nivel. Y me bajé al nivel de otro creador de contenido que hace pura basura. Y no sabes cómo me arrepiento, güey. No sabes cómo me arrepiento porque ahora le di de comer ocho meses, güey. O sea, no se baja del tren. Porque lo mencionaste tú ahora. Claro, y me lo acabé. Y lo que más le dolió fue que le dije fracasado. Y güey, no se puede bajar del tren. Y digo, es que ya, o sea, hasta me fatiga. O sea, es así de güey... El otro hasta le mandó un mensaje y le dije, güey, ya supéralo, güey. O sea, todos los días de tu triste vida estás chingue, 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 chinga. Toda la gente que ves. Y el día que alguien te contesta, lloras siete meses. Siete meses yo, güey, por favor, o sea... Ya, ya. Hay cosas más interesantes en la vida que seguir llorando como un triste puñeta. Ahora vamos a decir quién es para que siga. No, no, no. O sea, si tú un día llegas y me dices, ay, la cagaste, estás bien pendejo. Oye, güey, el carletcho estaba emputado. Sí, güey, lo tomas de que... Sí, ya, güey. Mi marito vamos a comer. Ya, se nos pasa y vamos a seguir cotorreando toda la vida porque a los dos nos encanta Tortugas. Hoy creíamos que se iba a poner más picoso el contenido. Y resulta que estamos tan de acuerdo en todo lo que decimos que la hemos pasado riquísimo, güey. Y ese es el tema. Pero si vas a llorar siete meses, mejor cállatelo. ¡Hijo, perro! No, eso es, yo creo que al inicio tenía otro concepto del coleccionismo, pero mientras más me metí en comunidades, en grupos y todo, sí, sí, hay mucha envidia, hay mucha división de opiniones por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Al inicio me topé una muy buena impresión porque yo veía que los vendedores eran bien honestos, te explicaban todo, esto está mal, aquí está roto, aquí está esto. Y yo decía, ¿lo quieres vender o no? ¿Por qué me estás...? No, 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 es para que tú veas que es lo que está dañado, no quiero que te sientas mal. Una vez compré un cómic y yo no sabía mucho de cómic, estaba un 9.8. Y yo veo en eBay un 9.6. Y había una diferencia bien grande, bien grande de dinero. Y le hablé, le dije, nada, te la bañaste, mira, aquí está este en eBay, 9.6. Dice, es que no sabes la diferencia. Le dije, no, pero son dos puntos, punto dos. No, no, es abismal, abismal. Y yo me dijo, mira, hermano, primero que nada, si quieres te regreso el dinero con todo, yo no quiero que tú te sientas mal. Y yo ahí me quedé, achinga. Dice, de veras, no era mi intención. Y me dice, pero chécate, este, este, ahí en eBay. Tú te estás buscando en eBay porque lo encontraste en eBay. Dice, chécate este cómic, búscalo en 9.6 y luego búscalo en 9.8. ¡Puta, como 3 mil dólares de diferencia! Ah, dije, ah, perdón, gracias, me lo quedo. Sí, sí, sí. Pero era porque a veces yo no estaba educado en eso. O sea, entonces tenía una muy buena impresión del coleccionismo al inicio porque me eduqué bastante, me educaba. Mucha gente, cuando conocí a Carlos, que se sale de su día, ahorita porque ya cotorreamos más, ya es como, o sea, platicamos, es como amigos, ¿no? Entonces, pero al inicio que era simplemente un vendedor y yo era un cliente, salía de su día para contestarme, para explicarme, para educarme. Ah, qué tal, Mario. Yo tenía esa impresión al inicio del coleccionismo. Mientras más me metí, mientras más me metí a las comunidades, dije, ah, no. El mejor consejo que les voy a dar a todos los coleccionistas es no se enganchen con nadie, no se enchilen. Yo ya lo hice una vez y me arrepiento, cañón. En el momento en el que el hobby deja de ser divertido y lo dejas de disfrutar, se le acaba la magia. Y la neta es que hay gente que dice el coleccionismo y habla de una materia de la cual son expertos. Güey, es un hobby. Estamos coleccionando juguetes, estamos coleccionando muñequitos, güey. Así, así de mamón es coleccionar juguetes. Estamos coleccionando un juguete que nos gustaba de niños, güey. No le quiten esa magia a coleccionar juguetes. Sí, le dan importancia como si fuera un asunto de las Naciones Unidas. Fuerte o por vida. En el momento en el que se acaba el hobby y la diversión, ya qué hueva, ya mejor vende todo y dedícate a otra pendejada porque esto es tan bonito que estamos coleccionando productos para bebés, para niños, para... O sea, no mamen, por favor. Tampoco es el fin del mundo. A ver, y a mí me gustaría cerrar con un tema que les encanta a ustedes del Holy Grail. A ver, vamos con el coleccionista más estricto de la vida. ¿Qué onda con los Holy Grails? ¿Qué traen con esa palabra que se popularizó mucho? Tristemente, ahora está siendo satanizada. Vamos a partir de... Pues la palabra Holy Grail no es algo malo. O sea, sí, sí hay. Sí hay Holy Grails. No, satanizada se refiere a que todo el mundo está... ¿Por qué lo están haciendo tan común la palabra? Sí, o por qué lo están a la ligera, ¿no? A lo mejor. El episodio pasado con el Raúl, con el pelón, lo hablamos y platicamos y fue mucha broma y todo eso. Ahí se contradijeron mucho. Y no más, güey, la mitad del pelón es cotorreo, güey. O sea, también, míralo. Fíjate de con qué... ¿A qué canal le estás viendo? No somos nada serios aquí. No, pero a lo que nos referíamos era... Para mí es, si tú te vas al origen de la palabra Holy Grail, estamos hablando del tema bíblico del Arca del Pacto, que era uno... Es que Ea y el error. Ea y el error. ¿Qué? Y viene preparado para esta sección. A ver, vamos a partir de que la palabra Holy Grail, estás hablando de la copa en donde Jesús repartió su sangre a sus discípulos. ¿Sí? Sí. Es única, solo hay una. Todas y cada una de las pinturas hechas por artistas a mano son únicas. ¿Todas son Holy Grails? Me atrevería a decir que el 5% de las pinturas hechas por artistas en la historia son Holy Grails. Y el Holy Grail de los artistas es la Mona Lisa. Pero si lo vamos a poner de ese lado... Espera, espera. A pesar de que todas son únicas, desde el artista que ves en la calle vendiendo sus elefantitos o sus paisajes, hasta la Mona Lisa son únicas. Ok. Pero si estamos hablando de cada pintor, vamos a usar la analogía. Me imagino que el Holy Grail... Bueno, pero ahí Picasso tiene muchos. ¿Siempre va a haber uno? Siempre es la Mona Lisa. Es la obra... No, 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 güey. Da Vinci. Más cara de... O más valorada de cualquier... Ok, ok. Bueno. Hablando de como tal... Pero entonces estás uniendo el trabajo de muchos pintores. No, yo lo que estoy haciendo es tratando de... Siguiendo la línea. De ese... Lo que pintó es uno de... Entonces, lo que tú estás diciendo... Sea de Da Vinci o sea de Juan Pérez en la calle. Si seguimos esa línea de pensamiento, quiere decir que no importa si sea de Da Vinci, estás hablando que entonces existe un solo Holy Grail de todos los juguetes. Porque estás hablando entonces que... O sea, nosotros queríamos como medio ponerlo en cada línea de juguetes a Bravo y Holy Grail. Yo lo que quiero es poner un contexto de un hobby. De algo que nos divierte. De algo que nos apasiona. Sí, sí, sí. No lo conviertan en una materia. La palabra Holy Grail... Si te vas a lo específico de una palabra, pues sí, a lo mejor el significado es muy totalitario, muy definitivo. Pero Holy Grail en coleccionar, en juntar monitos, en juntar coches, comprar motos, relojes, es un slang popularizado y transformado. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Es una referencia, a final de cuentas. Ajá. Para ti el Scratch ya no es un Holy Grail, pero a ti esa magia se te acabó porque ya viste muchos. Bueno, nunca era un Holy Grail para mí. Por eso. Para mí sí lo es, a pesar de que yo tengo más de 10 en mi colección. Ajá. Hay gente que nunca ha visto uno. Hay gente que nunca ha tocado uno, hay gente que nunca ha visto uno, hay gente que ni siquiera sabe que existen y coleccionan Tortugas Ninja. Entonces, yo creo que la palabra Holy Grail viene de un misticismo popular, de un hobby divertido. No de la palabra... Sí, sí, sí. ...totalitaria y... que termina con todo el argumento. El pleito era... Bueno, para mí, por eso dije, para mí no es Holy Grail. Pero para la otra persona sí es. O sea, no... Y no decir, pues tú estás mal, porque es su opinión. Tendríamos que escribir un libro donde coleccionistas del mundo se pusieran de acuerdo y dijeran, este sí es, eso no es, para que pudiéramos definir entonces qué es y qué no es, porque si no, cada mundo va a tener su opinión. No, es que la palabra Holy Grail lleva toda la vida en el coleccionismo. Eso. Yo creo que cuando la satanizas, pues entonces ya no somos coleccionistas de figuras de acción, somos coleccionistas de monitos, ¿no? Pero si tienes... Y si eres coleccionista de Hot Wheels, eres coleccionista de... Bueno, esa satanizas y no... Pero tienes tu Grails, tienes Grails y luego tienes Holy Grails. Es la consecuencia del uso frecuente. Entonces, ¿qué? Entonces, ahí se usa conveniencia. No, no, no. No, no, no. Ella no juega. No, pues por eso, porque la gente usa la palabra Holy Grails. No, no. Bueno, yo he escuchado mucho... Lo que se ha peleado mucho es la consecuencia del uso frecuente. ¿Qué quiere decir? No hay consecuencia. Claro que sí. No. Claro que sí. Se le aumenta el precio... A nada. A nada. Claro que sí. A nada. Te voy a decir... No. Porque... Y vamos a poner de ejemplo al máximo exponente de YouTube de coleccionismo, que es Mad Hunter. Mad Hunter va un día al tianguis y se encuentra este vaquero galán. ¿No? Y dice, ya encontré la chida, ya encontré lo que sea. Y paga mil pesos. ¡Ay! Ya subiste el valor. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mad Hunter... Déjalo que... Lo voy a gustar para que... Sí, sí. Mad Hunter tiene una audiencia de más de un millón de personas. Sí, sí, sí. De ese millón de personas, ¿cuántas realmente coleccionan? ¿La mitad? Y yo creo que son muchas. Ajá. Vamos a decir que la mitad. Estamos hablando de medio millón de personas. De ese medio millón de personas, ¿cuántas coleccionan Silverhawks? Sí, se empieza a hacer un embudo, un cuello bokeya. Dime el número que quieras. Cien mil. ¿Cuántas de ellas venden Silverhawks? Cincuenta. Cien mil. O sea, no hay muchos vendedores de juegos. Establecidos. El día que él compró ese vaquero galáctico caro, influenció a cincuenta personas, cien personas que lo tenían en su tienda. Realmente, ¿qué tanto te influencia? Es un efecto mariposa. Es un efecto mariposa. Creo que te estás yendo al punto... Te estás yendo al resultado inmediato después de que él sacó el video. A lo que me refieres. Imposible manipular el mercado de lo que sea. Eso solo pasa en Wall Street cuando tienes una palabra de Dios hasta arriba de un manejo de millones de dólares. Mira, si la figura... Si hay una figura... Bueno, es un... Ya va, espérame. No tenemos mucho tiempo. No me regreso a la Mona Lisa. Ya va, ya va. Eso es el misticismo del que yo hablo. Ya va, ya va. No le quiten el misticismo a las cosas porque eso es lo que hace bonito y espectacular algo sobre otro. Pero es lo que estamos hablando, Are. Estoy de acuerdo contigo. Debimos de haber pensado con este tema. Pero es que no le estamos quitando eso a la gente. O sea, si tú piensas que es tu Holy Cross, es tu Holy Cross. Si es tu Cross, yo estoy hablando de mi opinión. Por eso estamos diciendo, no hay... Pero tú hablas desde una opinión injusta. Tú dedicándote a esto has tenido oportunidad posiblemente de comprar todos los juguetes de Tortuga. Ariel, Ariel. Tú sabes, tú, tú, más que nada, tú debes desconocer bien... Tú bricas a un escalón arriba de un coleccionista. Incluso de mí. O sea, aquí ya no juega el dinero. Aquí ya juega las oportunidades que tú has tenido para comprar. Ya han sido muchas porque te dedicas a esto. No, no, pero tampoco no. No voy a decir que sí porque tampoco no voy a decir que todo me viene a un chingazo. O sea, la cosa es, como te digo, el opinión de alguien... ¿Pero cuánto llevas en esto? No, pues yo llevo... En tienda, yo tenía en tienda como dos años apenas. ¿Y coleccionando? Coleccionando... Yo comencé de chavo, pero vendí todo y comencé otra vez. Mira, yo en 20 años he visto 10 veces lo que yo tengo. Hay gente que llega a mi coleccion y se fue la única vez que he visto esto. Bueno, pero... El tema es que nosotros llevamos en esto mucho tiempo. Por eso de repente le quitamos lo extraordinario a algo extraordinario. Bueno, pero también dependiendo de lo que estás coleccionando, porque yo como le dije a Ulises, cuando yo regresé, porque yo cuando tenía... Yo cuando comencé de chiquito agarré figuras puro common, puro common, no estaba agarrando nada que... Común. Pero ya cuando entré, comencé con lo pesado y el problemito que agarré fue un scratch. O sea, es cuando me empecé a fijar más, más en lo que es lo pesado en las líneas de los juguetes. A lo que yo vuelvo es el pleito. Vamos a... Y voy... Ya explicaste. Porque ya necesitamos terminar. El pleito de la palabra Holy Grail para mí es se hizo y todo el mundo está en ese acuerdo por las consecuencias. Una de ellas, no todas. Una de ellas es porque se cree que se le aumenta el precio. Tú dices que no. Yo personalmente sí lo creo. Especialmente cuando gente como Matt Hunter, como Ariel, como El Pelón, sacan en un video. ¿Por qué? Porque hay figuras que son de tan poca corrida como los Tiger Shards o los Muscle Muds. O el Scratch. O el Scratch. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. ¿Es real? Vamos a meterlo. O el Scratch. Te amo Scratch. Si hay pocas... Hay una corrida muy corta y tú llegas a influenciar a tres... Tú dices un millón de personas en Matt Hunter, ¿cuántas tú tienes? ¿Cuántas tiene Pelón? Entre todas esas, tú llegas a influenciar a un grupito de diez personas y de esas diez personas... Tú hablando de números y de esas diez, cuatro tienen el capital para meterle esa lana. Llega a haber una subasta y entre esas cuatro se la van a pelear y le van a subir el precio. La oferta y la demanda. Tú conoces bien ese concepto. Eso es a lo que yo me refiero. Es si le pueden subir el precio. Una vez que se pone en el mercado un precio nuevo en una subasta, aunque la siguiente figura no se va a vender en ese mismo precio, ya no se va a vender en el precio anterior. Sí suben el precio los influencers. Eso me lo como que hiciste decir que no, tú dices que no. Yo creo que sí porque no más como que no ocupas influenciar a todo el mercado. Mira, y si sí, voy a neutralizar esto. Y si sí, yo creo que lo único que lo haría es Matt Hunter. No, yo sé. Que la neta no creo que lo haga. Pero yo de ti yo vi... Ay, hace rato te dije no me acuerdo cuál. Pero y del Pelón vi otras también. O sea, no nada más. Y yo viendo, literalmente, viendo un video, ah, las... Universal Monsters. Terminé de ver tu video, así como se cerró, eBay, Universal Monsters. Estaban... Yo no supe si estaban caras, estaba empezando y yo una la compré en 200. No, no, no. Pero yo te influencié a que las compraras. Ya va. No a que pagaras X o Y. Bueno, exactamente. Influencia es un gusto. Entonces ese gusto genera una necesidad y si hay capital se va y se compra. Yo no digo que no sean influenciables los seguidores. Yo creo que sí influenció a 40.000 personas. Así como todos fuimos influenciables de alguna persona. Sí. Yo creo que sí influenció a 40.000 personas de una o de otra forma. Pero no manipulo el mercado, güey. No, 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 no. O sea, hay gente en Francia que no me ve. Hay gente en Italia que no me ve. Y el mismo argumento me lo daba el Pelón. Y hay tiendas que manejan el mismo precio que manejan en México, que manejan en Los Ángeles, que manejan en España. Pero poco a poco se va subiendo un poco el precio. O sea, sí, sí. Yo creo que no. Bueno. Ahí yo creo que ese... Bueno, ya te cuentas. Tú crees que no y yo creo que sí. Puedes contar. A final de cuentas ni siquiera es importante si yo tengo la razón o tú tienes la razón. Ahí no es lo importante. Lo importante es que la gente cree que sí aumenta el precio. Por lo tanto, es el pleito de llamarle Holy Grail a tantas figuras. De ahí nació todo el trote. Es que el Holy Grail es una palabra que usamos románticamente. Yo lo entiendo y ahí te doy la razón. Para expresar un gusto. El logro, una victoria. Es correcto. Ya encontré el Holy Grail. Ya encontré la figura más rara de la colección. La más cara o la que más se me compró. Pero hablando de devolviendo al tema de si puedes llegar a influenciar a dos o tres personas para lo que para ti es un Holy Grail. Vamos a poner un ejemplo. Para lo que tú es un Holy Grail de 100 dólares alguien puede invertirle mil dólares a algo que para ti era un Holy Grail. Entonces, a final de cuentas no estás manipulando el mercado porque manipular el mercado a Tony Song como el Wolf of Wall Street está muy cabrón, pero sí se influencia a aumentar el precio de ciertas figuras. Yo creo que esa es la bronca de muchos que se molestan porque se usan la palabra Holy Grail tan seguido y de ahí nació toda la discusión de que yo. Hermano, tenemos agenda aquí en Houston, hermano, tenemos que seguirle, tenemos que cortarle aquí porque tenemos agenda aquí en Houston. Quiero un parte de dos. Ya quiero, ya quiero, sí, sí, nos quedamos picados, quedamos entrados. Ya voy a empezar a venir cada semana hasta sacarlos de... ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero es que eso es lo bonito porque estamos en desacuerdo, en acuerdo, en muchas cosas y eso es lo que yo creo que hace una plática interesante, lo cual te agradezco bastante. En algunas cosas yo te puedo decir ah, tienes la razón y puede ser que me cambies la... En todas. ¡Ja, ja, ja! Pero hay unas en las que yo también tengo mi convicción por lo que yo he visto. Entonces, ¿tú qué? Mi convicción. Venga, esa es otra muy importante. Si puedo cerrar con un consejo nada más, nunca pierdan la convicción. Es lo más importante que cada individuo tiene. El día que vendes esa convicción te conviertes en algo horrible. Imagínate que por estar aquí Ariel porque él le da la razón y... ¡Ay, no, sí, sí, Ariel! No, no, no. Cada quien tiene su convicción, cada quien tiene su idea y eso nos hace únicos y por lo tanto cada colección va a ser única, no la puedes copiar, cada quien va a tener sus gustos, sus convicciones y adelante. Raza, muchas gracias que los que están ya ahorita se quedaron picados. Esperemos que haya segunda parte, Ariel. Segunda y tercera y cuarta y las que quieran. Y me invitan, aquí estoy. Comenten, qué tipos de temas quieren que hablemos, qué les pareció. Denle like, suscríbanse. Gracias, gracias, gracias. Ahí nos vamos, Raza. Saludos. Venga. Sí, güey. Sí, güey. ¡Gracias!